El objetivo de establecer cuál ha sido la relación de los presuntos ilícitos cometidos con la participación del expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Acabo de entrar ahora con gran sorpresa unas declaraciones mías sobre la doctora La García. Decidiendo tajantemente eso y pido que se investigue a la Fiscalía Magallanes por esos hechos. Se haga presente el abogado que ha sido notificado en primera instancia el día viernes por escrito y en segunda instancia el día de hoy reitero las facilidades que se le han brindado inclusive de aspecto logístico para que se pudiera trasladar... ...cualquier asunto de interés público es obligatorio comparecer o requerimiento... ...suspendemos la sesión para mañana, a las 10 de la mañana. Mañana citaremos nuevamente al señor Vladimir Montesinos Torres con ese objetivo. El día de mañana suspendemos la sesión. Señora, no voy a declarar, le manifiesto que no voy a declarar porque se está violando. Se trata aquí es de que la comisión de manera unánime ha hecho cumplir la constitución y las leyes. Se ha dado el plazo pertinente para que un procesado pueda contar con la asistencia del abogado que él indicó con nombre y apellido. El abogado no se ha hecho presente a pesar de las facilidades que le ha brindado la comisión y que también le ha brindado uno de los juzgados pertinentes. Está señalando para que mañana era contra Montesinos... Lo cierto es que Montesinos Torres, si confirma su decisión mañana, está renunciando voluntariamente a un derecho que le asiste y está dando a entender que no quiere cooperar con la justicia y eso afecta el hecho de que podría estarse encubriendo actos ilícitos. Gracias. 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 Gracias.